Con todo mi amor y mi respeto Al señor José José Canciones Inolvidables, Inmortales en su voz Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya lo viví y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Y gracias Por tanto Tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Y a todo olvidado Y a todo el pasado Te alegría, adiós ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!